Nuestra señora, más vale más barato. ¿Quién da más? El patito más. No, 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 no. Sí, no, 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 no. 30 euros vale la barata de nuestra señora. Más vale más barato. ¿Quién da más? 40 euros vale la rosca de Nuestra Señora, más vale y más dará. ¿Quién da más? 40 euros vale la rosca de Nuestra Señora, más vale y más dará. ¿Quién da más? 50 euros vale la rosca de Nuestra Señora, más vale y más dará. ¿Quién da más? 50 euros vale la rosca de Nuestra Señora, más vale, más dalà. 50 euros vale la rosca de Nuestra Señora, más vale y más dalà. ¿Quién da más? 50 euros vale la rosca de Nuestra Señora, más vale y más dalà. ¿Quién da más? A la que tiene muy buena pinta. 50 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? 60. 60 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? 60 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? No se oye nada. 60 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? 60 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? 60 a la de una. 60 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? 60 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? 60 euros a las dos. 65 euros. 65 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? 65 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? A las dos y media. 65 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? 65 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale, más darán. ¿Quién da más? 65 euros vale la rosca de Nuestra Señora. Más vale y más darán. ¿Quién da más? A las tres.